Estaba un señor pastor Un lunes por la mañana Un lunes por la mañana Estaba sentado al sol Remendando la zamarra Vio venir siete lobitos Vio venir siete lobitos Y en medio una loba parda Loba deja esos corderos Que a ti no te deben nada Que a ti no te deben nada Yo a ti no te debo nada ¿De qué te sirve llevar El puñal entre la faja? Si te has dejado quitar De la mano la navaja Estaba un señor pastor Un lunes por la mañana Un lunes por la mañana Estaba sentado al sol Loba deja esos corderos Que a ti no te deben nada Loba deja esos corderos Que a ti no te deben nada Loba deja esos corderos Que a ti no te deben nada ¿De qué te sirve llevar? ¿De qué te sirve llevar? ¿De qué te sirve llevar? ¿De qué sirve llevar? ¿De qué sirve llevar? ¡Gracias!